Bueno, básicamente fuimos convocados de urgencia a una reunión nacional en la semana pasada, el viernes pasado, a raíz de los últimos acontecimientos en relación a un juicio que se le lleva a los compañeros de ATECH, de la entidad de base de CETERA, en ocasión de una medida de fuerza y movilización, ya unos cuantos años atrás, y donde se le inicia una causa judicial que termina en este caso condenando a Santiago Gutmann, que era en ese entonces el secretario general de ATECH, y que lamentablemente esto está probado que ha sido una causa armada y que tiene que ver con la criminalización de la protesta, es decir, esta justicia que eternamente estamos pidiendo desde distintos sectores que se modifique y que finalmente recae sobre dirigentes sindicales que han señalado, en aquel momento, fue 2018, por un lado hacía tres meses de retraso salarial, tenían los compañeros y compañeras de Chubut, por eso para nosotros es el límite la criminalización de la protesta, este paro de 24 horas a nivel nacional y en todo el país se convoca básicamente por esa situación, y algunos otros puntos que se había determinado ya como jornada de protesta el miércoles 10, que tienen que ver con, entre otros, el pedido de actualización de la jubilación nacional docente, en el caso de los, también nosotros tenemos compañeras y compañeros que cobran por ANSED, que se pueda actualizar cada tres meses y no como a cada seis, como es hasta este momento, porque bueno, el poder adquisitivo, como se sabe, en el marco de la inflación, se pierde rápidamente y esa actualización termina siendo una espada de amocles para la jubilación de esos compañeros y compañeras. ¿Cómo van los docentes de la designación de Sergio Massa al frente de este Ministerio de Economía, que bueno, es un ministerio amplio porque se han fusionado distintas carteras? Bueno, nosotros tendremos que ver cuáles son las medidas, sin duda ha habido, de alguna manera se abre una etapa diferente de lo que ha sido la gestión del gobierno del Frente de Todos, esperamos medidas.